Mi nombre es Mónica Sánchez, dirigente municipal por el PRD aquí en Benito Juárez. Quiero dar la bienvenida al licenciado Julián Ricalde Magaña, que es nuestro consejero nacional del PRD. Asimismo también, Leobardo Rojas, presidente estatal del PRD. También se encuentra con nosotros. Adriana Díaz, secretaria general de la Dirección Ejecutiva Nacional del PRD. También damos la bienvenida a Mayuli Martínez, coordinadora general de campaña. Nuestro candidato a la presidencia municipal por la candidatura común, PAN, PRD y confianza por Quintana Roo, Jesús Polmo. También está con nosotros Bárbara Ruiz, presidenta estatal del Partido Confianza por Quintana Roo. Nuestro coordinador de campaña de Jesús Pol, Juan José Marín. Y asimismo le damos la bienvenida al maestro Camerino Eleazar Márquez, secretario de Organización y Planación Estratégica de la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD. Muchas gracias por estar aquí presente y cedo la palabra al presidente estatal, Leobardo Rojas. Buenos días a todos los medios de comunicación. Como siempre es importante la asistencia porque la ciudadanía tiene que saber lo que pasa en los partidos y hacerles llegar el mensaje. Agradezco la presencia de Julián Ricalde, consejero nacional en Quintana Roo. También agradezco la presencia de nuestra senadora y coordinadora general de campaña de la Alianza VA por Quintana Roo. Asimismo, sobre todo la presencia de los compañeros de la dirección estatal y la dirección municipal, pero sobre todo a nuestros invitados especiales de la dirección nacional ejecutiva, la secretaria general Adriana Díaz y nuestro compañero Camerino Márquez de la dirección nacional ejecutiva. Y con nosotros, nuestro candidato y próximo presidente municipal, Jesús Chucho Pol. Para el PRD y para la coalición es importante Quintana Roo. Y muestra de ello es que durante toda la semana han llegado personalidades de diferentes partidos a Quintana Roo a reforzar las campañas del PRD y la coalición en Quintana Roo. Y no solo en Benito Juárez, hemos recorrido y han recorrido todos los municipios y hoy iniciaremos una gira por los municipios del centro y sur del estado de Quintana Roo. Sabemos que es importante y por eso el PRD está pujante por esta campaña. Definitivamente nosotros creemos que esta coalición va día a día subiendo, y como hoy lo dijo la candidata de enfrente en su face, sabemos que el sol saldrá en Benito Juárez en esta próxima elección 6 de junio. Por mi parte, muchas gracias, le damos la palabra a Moni. Ok, le damos la palabra a Mayuli, la senadora. Sí, 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 buen día. Pues muy buenos días, agradecerle a los medios de comunicación que hoy se encuentran aquí con nosotros. Por supuesto, saludo con muchísimo afecto a todos los amigos del PRD aquí en Quintana Roo, a Julián Ricalde, consejero nacional del PRD, al jefe estatal Leobardo Rojas. Muchísimas gracias, presidente, por esta invitación a esta rueda de prensa, a Bárbara Ruiz, presidenta del Partido Confianza por Quintana Roo, a Mónica, presidenta aquí del PRD. A Benito Juárez, a Juan José Marín, que es nuestro coordinador de campaña aquí en el municipio de Benito Juárez, en específico a la campaña de SUSPOL. Por supuesto, también a nuestro candidato Chucho Pol, como lo conocemos, mejor dicho, Chucho Pol. Y por supuesto, saludo con muchísimo afecto a nuestros invitados el día de hoy aquí a Quintana Roo, a Camarino Márquez, que es secretario de organización del PRD nacional, pero sobre todo a la secretaria general, Adriana Díaz. Bienvenida, secretaria, aquí a Quintana Roo. Estás en tu casa y, por supuesto, sabemos de tu gran trabajo que has hecho en la dirigencia nacional y nos da muchísimo gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros. Nada más a mí me resta por decir y secundar lo que hoy el jefe estatal, Leobardo Rojas ha dicho que han venido diferentes personalidades de nuestra propia alianza del PAN, del PRD y de confianza por Quintana Roo a dar el respaldo a nuestro candidato a Chucho Pol y, por supuesto, que vamos a estar siguiendo trabajando de manera cercana a la gente. Le hemos estado reconociendo a Chucho a lo largo de estos días de campaña, su entrega, su pasión, el trabajo arduo que día a día está realizando en cada una de las caminatas. En lo particular me consta, he podido acompañarlo, me ha permitido estar con él, escuchando sobre todo también a la Sociedad de Cancún, de Benito Juárez, de tantas y tantas necesidades que hoy necesita nuestro municipio. Benito Juárez, aquí en Cancún, un municipio altamente exitoso en materia turística, pero que hemos visto que no se le ha dado el compromiso y el trabajo que se requiere. Necesitamos gente como Chucho Pol que esté al frente con la gente y al frente de la presidencia municipal de Benito Juárez y que estoy segura que hoy, como hemos visto, la tendencia de los números en ese crecimiento que ha llevado Chucho Pol en las encuestas y sobre todo porque desde abajo, desde no campañas aires a través de las redes sociales que simulan lo que se puede percibir en una campaña tal vez exitosa, pero el éxito se va a lograr el 6 de junio cuando miles y miles de cancunenses apoyen esta candidatura que es una candidatura ciudadana, una candidatura que le apuesta a que recuperemos Cancún y estoy segura, como lo he venido diciendo en estos últimos días, que se acerca más el que saquemos a Morena de Cancún. No podemos seguir engañando a la gente de Cancún, créenlos del frente y créenla del frente que va a seguir engañando a la gente de este municipio. Tuvo la oportunidad de gobernar y de gobernar bien y lamentablemente no ha sido así. Hoy vemos con gran emoción en las calles la gran aceptación que tienes, Chucho. Eres un hombre de abajo que ha venido con mucho esfuerzo y eso es lo que la gente necesita hoy en Cancún, que estén cercanas a la gente y que sobre todo sabemos perfectamente que el día 6 de junio a Diosa Morena en Cancún y vamos a recuperar Cancún con Chucho Paul. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinadora general Mayuli. Cedemos la palabra a la secretaria general, Adriana Díaz. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a quienes son representantes de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. De verdad que ustedes son parte fundamental en el mensaje político de quienes estamos hoy aquí en Benito Juárez, mejor conocido como Cancún. Muchas gracias por su asistencia. Saludo con mucho gusto a nuestro candidato a presidente municipal, al compañero Chucho Paul, mejor conocido, pero Jesús Paul Mo. Muchas gracias. Mucho bien. Pues bueno, es decir que me da mucho gusto estar el día de hoy compartiendo esta mesa y dando a conocer a las y los ciudadanos las propuestas. Por supuesto que a la senadora con licencia Mayuli, muchas gracias por el recibimiento. Gracias a nuestros dirigentes municipales, al compañero coordinador de campaña, sobre todo agradecerle a nuestro presidente estatal, Leobardo, el que nos haya invitado a recorrer el estado de Quintana Roo dos días para visitar y acompañar a nuestras y nuestros candidatos locales y federales. Bueno, decirle a la ciudadanía que todas y todos queremos elecciones libres, queremos elecciones sobre todo donde haya libertad para ejercer nuestros derechos políticos electorales y que sean creíbles y sobre todo que se respeten. Hoy vemos al presidente de la República muy preocupado y ocupado porque él está perfilando un fraude electoral y lo está haciendo porque sabe que a pesar de sus preferencias de buena calificación del 60%, sabe que no va a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Y por eso el PRD decidió abrir la política de alianzas amplia, donde hoy vamos con el PAN, el PRI y el PRD en Vapor México. Pero también se logró consolidar aquí, en el estado de Quintana Roo, una alianza más amplia, con la finalidad de poder llevar a los ciudadanos y a las ciudadanas propuestas mucho muy concretas que permitan sobre todo la confianza para votar por los candidatos de la coalición. Hoy, sin duda, el presidente de la República tiene un padecimiento y que es mitómano. Hoy hemos visto como todos los días dice estas mentiras, habla de una realidad que no existe en México y sobre todo queremos decirle a los ciudadanos, aunque parezcamos disco rayado, ¿por qué no votar por Morena? No votar por Morena porque los diputados federales tuvieron que llegar con recursos al estado para hacer obras, para poder mitigar la pobreza en el estado y poder lograr hacer gran transformación aquí en el estado y en el país. Y aún teniendo las dos terceras partes para definir un presupuesto que pudiera beneficiar a miles de familias, lo único que logró hoy es la desesperanza, la desilusión y sobre todo la falta de empleo, la inseguridad y la falta de salud ante una pandemia por COVID-19 que ha lacerado a muchas familias, ha causado un daño irreparable para muchas familias porque por falta de salud perdieron la vida y hoy pareciera que son cifras y que esas cifras ha dejado a muchas familias desprotegidas de jefes de familia, de jefas de familia y sobre todo lo más lamentable a niñas y niños que han quedado huérfanos. Pero sobre todo lo más lamentable es de quienes los familiares no pudieron despedirse de sus seres queridos. Por eso hoy desde el PRD manifestamos nuestra solidaridad y nuestro pésame a todas estas familias que han sido lastimadas y han sufrido la pérdida de un ser querido. Nuestro pésame y bueno, la realidad es de que los diputados de Morena votaron para que desaparecieran programas tan importantes y uno de ellos es las estancias infantiles. Hoy sufrimos de violencia institucional las mujeres. desaparecieron las estancias infantiles desaparecieron los refugios para mujeres que son violentados que sufren de violencia intrafamiliar decidieron desaparecer el programa de oportunidades un programa integral donde se tenía un apoyo de alimentación de salud pero también de educación y hoy vemos también que muchos niños se han quedado fuera de la oportunidad de poder contar con una herramienta digital que le permitiera tomar sus clases hoy los papás pasaron a ser maestros hoy los papás tuvieron que invertirle el pago de internet para que sus hijos pudieran tomar sus clases y por eso la desilusión de las familias porque le están invirtiendo a las familias y a cambio no están teniendo absolutamente ningún tipo de apoyo por parte del gobierno federal los diputados federales desaparecieron 102 fondos que servían para mitigar los desastres naturales que va a pasar aquí cuando hay un desastre natural y no haya recursos para poderle ayudar a las familias afectadas aquí sufren de ciclones y desafortunadamente no va a haber dinero para poder ayudar a las familias desaparecieron programas del campo tan importantes pero sobre todo uno de los sectores más desprotegidos sin dudas es el sector económico hoy hemos visto como han cerrado más de 300 mil empresas medianas pequeñas y que no ha habido apoyo para todas estas personas estos empresarios y que desafortunadamente tuvieron que despedir a mucho personal más de 10 millones de personas que perdieron su empleo y por lo tanto sus ingresos y bueno podemos seguir diciendo en el tema de salud que está pasando en este tema sin medicamentos los niños con cáncer no tienen medicamentos y medicinas las mujeres con cáncer y podemos hablar también de quienes sufren de enfermedades crónicas y que también los diputados de morena desaparecieron en el seguro popular y el sistema que han implementado de salud pues no acaba de cuajar no acaba de decirnos cómo va a ser funcional y la verdad es que hoy hacemos el llamado a los ciudadanos para que hagan un voto informado y sobre todo les den la confianza a los y las candidatas de la coalición y en este caso hoy acompaño a mi amigo a Chucho Paul porque es un hombre de verdad con vocación de servicio un hombre que es sensible ante las necesidades de la gente de las familias un hombre que ha recorrido no tan solo el municipio sino el estado que conoce cuáles son esas necesidades y por eso el compromiso de estar el día de hoy porque hoy él representa la transformación él representa la generación de salarios dignos de reactivación económica y sobre todo el que pueda simplificar todos los temas que tienen que ver con algunas solicitudes a los ayuntamientos temas administrativos que se tendrán que digitalizar para darle mayores oportunidades a las y los ciudadanos presupuestos participativos donde las la gente sea partícipe de su propio desarrollo que pueda definir en qué se va a gastar el presupuesto y sobre todo un gobierno cercano a la gente eso es lo que hoy significa nuestro candidato Jesús Paul y bueno pues nosotros estamos aquí para apoyarle en todo lo que se tenga que hacer en trabajos organizativos de nuestro partido para sumarle y sobre todo darle el triunfo a nuestro próximo presidente municipal y bueno decirles que desde la coalición va por México estamos nuestros candidatos y candidatas a diputados federales estarán presentando iniciativas en el congreso de la unión reformas constitucionales para el seguro al desempleo para el ingreso mínimo vital el tema que tiene que haber para apoyo para el rescate de las MIPIMES el tema que tiene que haber de apostarle el 6% del producto interno bruto en el tema de salud el tema de la educación lograr realmente una educación de calidad y gratuita y sobre todo el internet gratuito en todos los espacios públicos para que las personas puedan contar y abrir esa brecha digital y disminuir la brecha digital que existe hoy en México y sobre todo aquí en el estado de Cancún también comentar que estamos nosotros en este tema de apoyo a las MIPIMES darle valor agregado a cada uno de sus productos y de con ello generar un proyecto de desarrollo regional considerando todas las asimetrías que pueda haber respetando la vocación de servicio de cada uno de los ciudadanos y bueno esas son las propuestas generales y entre ellas los diputados tienen un gran un gran compromiso para que se respete el presupuesto para los estados y municipios y por eso estarán presentando la reforma a la ley de coordinación fiscal para que de esta manera le llegue más a los municipios tengan el 60% para el gobierno federal y el gobierno municipal pueda tener y estatal el otro 40% entonces de ahí del congreso de la unión es donde se desprende el presupuesto y habrá un compromiso de federalizar el presupuesto en los estados y en los municipios que son el primer contacto de los ciudadanos con en este caso sus representantes tanto a nivel municipal como a nivel estatal pues esa sería mi participación y estamos atentos para las preguntas no sé quién más vaya a participar Sí, muchas gracias secretaria le damos la palabra a nuestro candidato a presidencia municipal Chucho Polmo Buenos días amigas y amigos de los medios de comunicación gracias por estar aquí presentes en esta bonita mañana de sabadito sabadito alegre justamente y muy alegre y muy feliz sobre todo porque hoy nos visita nuestra secretaria general del PRD nacional gracias Adriana por visitarnos aquí a Quintana Roo y a Camerino Márquez también que se encuentra aquí con nosotros secretario de organización un fuerte aplauso para ellos y Quintana Roo los recibe de esta manera una tierra próspera una tierra de mucho futuro una tierra tierra donde el sol nace para todos aquí llegamos hace muchos años con grandes sueños esos sueños de mejorar por un mejor patrimonio por una mejor calidad de vida por muchos anhelos que aquí teníamos y digo teníamos porque últimamente se han estado esfumando esos sueños donde la gente que dice y reconoce también que antes han habido buenos gobiernos y que estos últimos han sido muy malos por eso yo quiero reconocer a alguien con el que tuve la oportunidad de que estuviéramos en un cabildo y aprobáramos calles de concreto hidráulico en la zona centro calles de concreto hidráulico en la franja ejidal metimos los gimnasios al aire libre domos metimos también el sistema alcoholímetro cerramos el relleno sanitario antiguo creamos uno nuevo paquetes escolares para niños de kinder, primaria, secundaria becas escolares también creamos la alcaldía de puerto morelos que posteriormente cuando fui diputado le hicimos municipio en fin entre otras acciones ah creamos el torito también cuando lo del alcoholímetro se hicieron muchas muy buenas acciones y fue una administración donde no nos endeudamos con menos presupuesto del que tiene el gobierno municipal ahorita hicimos bastante me refiero al expresidente municipal consejero nacional julián ricalde gracias julián por acompañarnos mi reconocimiento como presidente municipal de benito juárez acá y siempre es sano trabajar en equipo bien dijo nuestra secretaria general adriana díaz con lo que vamos nosotros a trabajar en el municipio de benito juárez quien quiera caminar solo es imposible nadie puede caminar solo necesitamos de la gente por eso en esta campaña se están sumando diversos militantes simpatizantes de todos los partidos políticos gente de morena que se ha sumado nosotros gente del pri gente de otros partidos pero la base primordial que sustenta esta gran candidatura común está representado acá y le agradezco mucho a nuestro dirigente estatal leobardo rojas gracias leobardo por este apoyo que me has brindado para poder trabajar en esta candidatura también desde luego con nuestra presidenta de confianza bárbara ruiz gracias bárbara porque ha estado caminando conmigo y vaya que hemos caminado que bárbara que bárbara si que camina bárbara y un factor muy importante también de unidad de trabajo que se viene haciendo en todo el estado debo reconocer la juventud la experiencia la enjundia esas ganas de querer triunfar en todo el estado y entregar buenas cuentas también porque tiene la responsabilidad en todo el estado con la coalición y con las candidaturas comunes me refiero a nuestra senadora con licencia Mayuli Martínez gracias Mayuli por estar aquí presente con nosotros y en la calle vamos caminando nos van diciendo Chucho tú eres cancunense tú eres del pueblo tú entiendes cómo está la sociedad queremos alguien de aquí de cancún así como llegaste hace 40 años aquí creciste aquí estudiaste aquí te casaste aquí tienes a tu familia aquí tienes a tu hijo que gracias a Dios si hay algo que yo aprendí de mis padres el valor de la honestidad y la transparencia entonces me dice la gente si tú tienes esos valores regresa la honestidad y la transparencia este gobierno municipal porque no es posible que los últimos gobernantes se roben el recurso se enriquezcan se compren carros casas y vean lo que está saliendo a flote ahorita incluso hasta un clan de despojo del gobierno municipal que le ha quitado casas a habitantes de Benito Juárez y hoy están padeciendo están maltratando a la ciudadanía y quitándole su patrimonio eso no puede seguir pasando acá por eso haremos un gobierno honesto transparente y lo vamos a auditar también desde luego he contado con el apoyo de una persona que me dice como dirigente municipal Chucho tienes todo nuestro respaldo y todo nuestro apoyo desde el PRD municipal gracias Mónica Mónica Sánchez por todo tu apoyo que me estás brindando también en la calle te lo agradezco de todo corazón también reitero no es una obsesión es un capricho ser presidente municipal porque dirán Chucho tiene una obsesión un capricho no yo estoy abanderando la causa el reclamo de la sociedad que hoy en día está viviendo la gente acá las mujeres en vez de ser atendidas son reprimidas vean lo que pasó el 9 de noviembre hace unos meses atrás cuando por una causa justa derivado del incremento de feminicidios maltrato familiar violencia contra las mujeres van a pedir ayuda al palacio municipal y las agarraron a balazos y debo reconocer aquí no me va a dejar mentir a una reportera que le tocó Cecilia Solís que estás acá Ceci que te tocó una bala de verdad y la enseñaste y no es mentira y es una pena que este gobierno tenga cerrado el palacio municipal y las pretensiones que pusieron las mujeres en el palacio hace unos días la le pusieron y la pintaron de color blanco quien dio la orden para los balazos con pintura no se olvida la sangre no se borra con pintura y eso no va a quedar impune nosotros vamos a luchar muy fuerte también por las mujeres y solo no lo voy a poder hacer repito no es un capricho ni es una obsesión por eso pido un fuerte reconocimiento a las y los integrantes de la planilla Juan José Marín que es mi suplente y coordinador general de campaña desde nuestros candidatos y candidatas a regidoras y regidores que están aquí mi reconocimiento nadie es más ni nadie es menos aquí somos pares aquí la carreta la jalamos todos no solo Chucho Pol todos vamos a jalar esta carreta y vamos a ser grande fuerte y vigoroso a Cancún Benito Juárez haciendo un gobierno honesto transparente que regrese la paz y la tranquilidad social que regrese ese rostro humano con la sociedad con plenos respetos a los derechos humanos un gobierno que vaya de acuerdo a la ecología pero también un gobierno que impulse la reactivación económica que generemos empleo porque si hay seguridad hay turismo si hay turismo hay empleo si hay empleo hay bienestar económico y si hay bienestar económico hay bienestar social a eso nos vamos a enfocar y es la hora de sacar la corrupción de este ayuntamiento y que muy pronto se va a largar de Cancún ese es el compromiso y es ahora señoras y señores rescatemos Cancún gracias buenos días muchas gracias futuro presidente de Benito Juárez y bueno antes de pasar a las preguntas le cedemos la palabra al consejero nacional Julián Ricalde Magaña expresidente municipal de Benito Juárez buenos días es un placer estar con ustedes agradezco la invitación a los compañeros del PRD por supuesto a nuestro candidato Chucho Pol decirles que es importante para todos los PRDistas apoyar a alguien que está saliendo siglado como PRDista Chucho es sin lugar a dudas el cancunense ejemplar en el sentido de que es como nace Cancún con la inmigración con gente que llega de todos lados particularmente de Yucatán y Campeche y que fueron haciendo y creciendo con esta ciudad por eso es alguien a la que la gente lo identifica plenamente en las caminatas creo que las posibilidades son amplias si la gente decide solamente ver como Chucho decía entre el pasado el presente y la posibilidad de futuro vamos a apoyarlo con mucha fuerza agradezco y él lo decía este a pesar de que fuimos de diferentes partidos siempre contamos con con su apoyo con su conocimiento de la política e inclusive como una oposición responsable como siempre ha sido Chucho estoy seguro porque conoce conoce el gobierno conoce la política conoce Cancún como nadie que va a ser un gran presidente municipal y cuenta con todo nuestro apoyo muchas gracias muchas gracias secretario y ahora si pasamos a las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta a los compañeros si nos podrían dar unos detalles acerca de la gira que tienen planeada para estos días cuál va a ser el reto para los representantes de la dirigencia nacional a qué candidatos van a ver y si también van a tener reuniones con los candidatos a diputados federales por parte de la coalición gracias buenos días y como bien decía hoy iniciamos una gira aquí en Cancún nos estaremos trasladando a Tulum con nuestro compañero y nuestro amigo Víctor Más tendremos unos eventos ahí de estructura y de acompañamiento con caminatas estaremos en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto con nuestra candidata de la coalición Paoli un municipio muy importante para la coalición que vamos a refrendar el triunfo ahí y mañana temprano estaremos en José María Morelos con nuestra candidata Sofi en un recorrido por las comunidades y la cabecera municipal de José María Morelos y retornaremos a la ciudad de Chetumal para un acompañamiento y de ahí los compañeros de la dirección nacional retornarán para el PRD es importante recorrer todo el estado y acompañar a los candidatos de la coalición donde vamos a refrendar el triunfo en muchos lugares y donde vamos a obtener el triunfo o donde hoy no somos gobierno si estas reuniones no solo son de acompañamiento a nuestras candidatas y candidatos que por supuesto es muy importante que sientan el respaldo de la dirigencia nacional del PRD pero también es con nuestra militancia con nuestra estructura electoral con quienes están trabajando ya un piso electoral con metas específicas para garantizar los triunfos que me supongo nuestro presidente ya ha dado a conocer y esto pues tiene que irse articulando previo a la elección e iniciamos esta semana el registro de los representantes generales y los representantes de casilla y que va a concluir el día 24 de mayo y vamos a hacer un balance de cómo está el registro de nuestra estructura vamos a iniciar la subir a la plataforma a través de los diputados federales todo este registro pero sobre todo la capacitación para la defensa del voto que estaremos dando de manera virtual y donde haya condiciones de manera presencial capacitarlos qué pasa el día de la jornada electoral cuáles son los delitos electorales qué tienen que hacer en ciertas situaciones y que nuestro ejército que va a ser el que va a cuidar el voto esté informado y sepa a quién recurrir y sobre todo darle toda la información de los números telefónicos de un pool de abogados que habrá a nivel nacional y que habrá reuniones en el transcurso del día de la jornada electoral entonces estamos en un tema también organizativo de promoción del voto en el tema electoral gracias buen día Patricia Vázquez de la jornada precisamente en este último tema de los representantes generales y de casilla cómo van a lograr integrar a todo este ejército más que el jurídico que obviamente es muy importante cuando estamos en pandemia y la gente no quiere participar no quiere ser ante las instancias electorales no quiere ser representantes de casilla por el temor entonces cómo van a poder lograr conjuntar cuando cada año me parece que es complicado contar con todo este ejército en este momento a qué se enfrenta bueno primero comentar que todas las campañas y todos los actos convocados por la coalición y por supuesto que por el PRD seguimos las recomendaciones y los lineamientos que ha marcado el INE en un acuerdo y tuvimos ya en pandemia una campaña dos campañas en Coahuila y en el estado de Hidalgo y donde la gente pues está sobre todo atenta a los procesos electorales y déjenme decirles que la participación de los ciudadanos en pandemia ahí están los datos en Hidalgo el cincuenta por ciento del electorado salió a votar y por donde por cierto el PRD salió victorioso en esa contienda electoral en el estado de Coahuila salió a votar un porcentaje menor pero la gente los ciudadanos hoy no pueden no se están quedando en su casa primero no se están quedando en su casa porque tienen una necesidad de trabajo para poder tener un salario y poder de esta manera mitigar la crisis económica en la que están sumergidos o estamos sumergidos segundo no se pueden quedar en su casa esperando a que una minoría decida sobre el destino de nuestro país por eso es importante que los ciudadanos este próximo seis de junio salgan a votar la invitación es a las y los ciudadanos a que salgan a votar para que la minoría no sea la que siga proyectando un país dictador que sin duda lleva muchas consecuencias como el autoritarismo la centralización de los poderes la centralización económica el no respetar el estado de derecho y en fin una serie de situaciones que ponen en riesgo a las familias mexicanas entonces si hay participación de la ciudadanía la ciudadanía está participando en la campaña los candidatos están visitando a los ciudadanos y se está generando pues el ambiente de campaña que permita esa participación y pedirle de verdad a las y los ciudadanos el voto útil para la coalición para los partidos del PRD del PRI y del PAN en esta etapa electoral estamos viendo golpeteos con relación a los políticos de los cuales se reflejan ese tipo de videos que salen de que uno tiene casas y todo ese tipo de cosas son golpeteos y estos tres semanas vamos a ver más cosas ¿cómo van a trabajar ustedes como partido político? para que este tipo de golpeteo no confunda a la gente en ese sentido además le quisiera preguntar y me gustaría que contestaras para la sociedad quitana roense ¿qué tan importante es ser presidente municipal y obviamente tener esa capacidad para poder gobernar ¿cuáles son los puntos más importantes para enfrentar una administración siendo uno profesionista y el que no lo tiene ¿cuál sería su desventaja? ¿me puedes responder esas preguntas por favor? Sí, efectivamente mira hay algo muy claro Jesús Paul va arriba en las encuestas Jesús Paul va a ser el próximo presidente municipal y por eso el golpeteo que están haciendo con noticias falsas cuando se acaban los argumentos pues vienen las groserías si yo no estuviera arriba y no tuviese presencia ¿tú crees que se preocuparían por mí? te pregunto entonces exactamente lo preocupante sería que no se ocupen ni se preocupen de mí entonces los adversarios saben que en esta candidatura común que está integrada por PRD PAN y confianza vamos a ganar ese 6 de junio va a ganar Chucho Paul y va a ganar con el pueblo con el voto del pueblo los otros están preocupados porque no tienen el voto ciudadano y yo sí porque yo estoy tocando de puerta en puerta hablando de frente con la gente pero además te quiero decir que de acuerdo a la ley de responsabilidades administrativas yo tengo presentado mi declaración patrimonial hace unos días en la Cámara de Diputados que es la instancia donde a mí me la piden he presentado ante el sistema de administración tributaria también con respecto a mis impuestos está y lo he comprobado a pesar de que quieren hacer una guerra sucia que no quien tenga alguna duda de mi declaración patrimonial está allá yo tengo una historia que contar no tengo una historia que esconder como otras candidatas u otros candidatos esa es la gran diferencia conmigo por eso están tratando de ver como me manchan pero no les va a alcanzar no les va a alcanzar porque yo sí soy cancunense yo aquí crecí yo aquí estudié aquí me casé aquí tengo mi familia y aquí tengo mi hijo como repito otros andan escondiendo su patrimonio a través de carros de último modelo casas blancas y no tienen vergüenza con lo que están haciendo pero la ciudadanía lo sabe la ciudadanía ya los conoce y yo le digo a la ciudadanía no se dejen engañar por una despensa que les van a dar la despensa se la comen dos días pero la inseguridad que este gobierno ha sumergido a Cancún les puede perseguir y nos puede seguir toda una vida y como presidente municipal no me temblará la mano para auditar a este gobierno incluso el cártel del despojo que tienen ahorita que a muchas familias les están quitando su patrimonio voy a investigar porque de la administración pasada y esta administración armaron expedientes falsos y hoy le están quitando el patrimonio a la ciudadanía y le digo a la ciudadanía no se dejen intimidar por este gobierno municipal que hoy sale con cara de de corderos pero de verdad no tienen vergüenza para ir a decirle a la gente lo que hicieron el daño que le están haciendo a la población desde la inseguridad de la que estamos sumergidos entonces a trabajar con mano firme no me temblará la mano la pregunta que obedece lo que estoy preguntando qué tan qué tanta importancia tiene para gobernar porque tú eres un licenciado y atrás de ti tienes asesores y si no les es caso los asesores entonces estás perdido totalmente los gobiernos anteriores hoy como usted lo dice que hay gente que ya se preocupó en querer quitarle sus casas a los ciudadanos de Benito Juárez es porque ya hay delincuencia organizada dentro de eso así como se ha ventilado de un candidato que llegó como independiente y hubo una persona que estaba dentro de la delincuencia organizada que se le detuvo en Playa del Carmen que ese mismo candidato lo hizo público en su video personal entonces cómo van a vigilar ustedes que los candidatos no tengan gente que esté dentro de dentro de los grupos vamos a decir que uno puede pensar que dentro de PRD exista gente enquistada dentro del partido pero cómo van a vigilar ustedes esa parte porque también en todos los partidos políticos se da bien dijiste algo que si mis asesores que yo tengo yo te quiero comentar que mis asesores es el pueblo mis asesores del pueblo me dicen que requieren seguridad mis asesores del pueblo me dicen que quieren no más violencia contra la mujer ni una menos mis asesores que son el pueblo me dicen que quieren apoyo para niñas niños adultos mayores personas con discapacidad mis asesores que son el pueblo me dicen que quieren mejor guarnición banqueta pavimentación alumbrado esos son los mejores asesores el pueblo y lo que yo si te puedo decir que el pueblo no se equivoca al pueblo le puedes dar una despensa vas a comprar una conciencia pero nunca la lealtad y la lealtad está con nosotros está con Chucho Pol y hoy van a votar por las personas no están votando por los partidos políticos es muy importante que en mi caso que ellos se hagan escondiendo detrás de la figura del presidente yo no yo de frente voy yo no necesito poner a nadie a un lado mío ni una fotografía solo llevo la fotografía del valor de la honestidad que mi padre me dio y mi madre también y el valor de la familia que para mí la familia es lo primero y la mujer es primordial para que podamos avanzar en una sociedad donde podamos recomponer el tejido social ese es el mayor valor que yo tengo aplausos aplausos aplausos